Y seguimos con fuerza En tu corazón Para que me recuerdes Sin gran amor Si, 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 si Que tarde me he dado cuenta Que tu amor es falso Tú no me has querido Que tarde me he dado cuenta Que tu amor es falso Tú no me has querido El cariño que te di No supiste valorar No supiste respetar A la mujer que tanto, tanto amor te dio No supiste respetar A la mujer que tanto, tanto amor te dio El amor que yo te daba Por tu culpa se acabó Hoy te alejas de mi vida Sufriré sin compasión Llorarás arrepentido Cuando tu me busques Muy tarde será Recordarás el cariño Que te dijo un día Con sinceridad Si, 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 si Para que lo baile y lo goce Mi gente linda del Ecuador Te lo dice En tu corazón Por que te fuiste de mi lado Por que sin importarte mi dolor Que tarde me he dado cuenta Que tu amor es falso Tú no me has querido Que tarde me he dado cuenta Que tu amor es falso Tú no me has querido El cariño que te di No supiste valorar No supiste respetar A la mujer que tanto, tanto amor te dio No supiste respetar No supiste respetar A la mujer que tanto, tanto amor te dio El amor que yo te daba Por tu culpa se acabó Hoy te alejas de mi vida Sufriré sin compasión Llorarás arrepentido Cuando tu me busques Muy tarde será Recordarás el cariño Que te difundía Con sinceridad Y desde el acá por suyo Seguimos creando éxitos Con hormigargos En tu corazón Llorarás arrepentido Cuando tu me busques Muy tarde será Recordarás el cariño Que te difundía Con sinceridad Llorarás arrepentido Cuando tu me busques Muy tarde será Recordarás el cariño Que te difundía Con sinceridad Con sinceridad En la verdad es que tú lo has En la verdad es que tú lo has